Yo tengo como meta personal y colectivo, es disputar una final y, por supuesto, ganarla y quedar en la historia del club. En cuestión de trabajo no, porque en cuestión de trabajo siempre trato de dar mi máximo, de dar el 100%, de aportar lo que yo sé. Y claro que en títulos sí, porque no he salido campeón en el club y es algo que yo tengo como meta personal y colectivo. Es disputar una final y, por supuesto, ganarla y quedar en la historia del club. Sí, el torneo pasado me costó un poco esa regularidad donde había tenido años atrás. También porque olivas, pollo y tibas venían haciendo bien las cosas. Y creo que ahí se les abrió una posibilidad de jugar y aprovechaban muy bien. Yo estaba peleando para regresar al once. Tuve algunos partidos, unos no. Y iniciando este torneo no tuve participación y poco a poco hubo oportunidades de volver a jugar. Y creo que estoy en ese camino de llegar a mi máximo. Y estoy cerca, me he sentido bien, la verdad. Venía trabajando bien desde la pretemporada. Hice una pretemporada completa y en las primeras semanas, digo que no me tocó participar, también me sentía bien. Era decisión técnica de quién jugar o no. Y si me toca jugar el fin de semana, yo estoy listo y preparado y con muchas ganas de seguir jugando y consiguiendo cosas importantes.